No tiene sentido esperar Sentir es privilegio de alguien más ¿Por qué unirme en valores de otra clase social? Siento que el cuerpo me va a fallar Siento que el viento me va a llevar Vemos en la vida a no ser trascendentales Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah No todos nuestros motivos deben ser claros, racionales, para ti Para ti Sentado y amordazado, así las cosas no se presentan, tan mal, tan mal, tan mal, para evitar Quémate las pestañas, por tan solo un dólar más, igual te lo consumes, sumergido en algún bar Censura tus palabras, para que puedan escuchar Censura tus palabras, para que puedan escuchar